Saludé la afición porque es una afición fantástica y porque después de una semana difícil y de una semana de algún conflicto con sus jugadores han sabido ser afición, han sabido ser véticos, han sabido apoyar y han sabido ayudar a su equipo a ganar y eso me gusta, afición contra Real Madrid obviamente, pero una afición correcta y que ha apoyado a su equipo he felicitado a los jugadores del Betis porque dejaron todo lo que tenían lucharon de primer a último minuto con un espíritu de sacrificio enorme y no tiene culpa ni del gol mal anulado a Benzema, no tiene culpa del penalti claro en los últimos minutos y por lo tanto merecen mi respeto porque además jugaron bastante mejor que el Real Madrid y por lo tanto a pesar de haber beneficiado de dos errores importantes del árbitro han merecido totalmente la victoria y mi respeto el Real Madrid empezó jugando de una manera que ya usted ha presionado bien Marco Ruiz con diario A's el Real Madrid comenzó jugando muy bien sin embargo después de recibir el gol es como si hubiera jugado muy precipitado queriendo llegar muy rápido al gol ¿y lo que tal puede ser la causa de eso? yo pienso que está siendo simpático me sorprende porque normalmente los otros son bastante antipáticos con el Real Madrid pero está siendo simpático cuando dices que que hemos empezado bien porque no me parece que hemos empezado bien hemos pensado un poquitino mejor de lo que después hemos jugado durante el partido si el Madrid ha podido acusar el haber jugado miércoles sábado no se sentía capaz de jugar la pelota yo intento ser objetivo y justo y principalmente cuando mi equipo pierde yo intento no buscar excusas en otras cosas es obvio y solo yo que hablo de esto pero yo no veo a Madrid es obvio que quien juega miércoles no debería jugar hoy es obvio es obvio que hay otros equipos que tienen un control grande sobre esta situación del calendario que nosotros no la tenemos pero no bromeemos estamos hablando de profesionales de altísimo nivel profesionales de primerísimo nivel y que cuando tienes cansado cuando tienes más fatiga que el normal tienes que sacar otras calidades que son importantes en el deporte que es tu fortaleza mental que es tu ambición que es tu espíritu de sacrificio y cuando yo veo un tío de 34 años Stepanek que juega tres partidos de Copa Davis en tres días seguidos y que se muere para ganar y que se muere para dar la victoria a su país no me digas que tíos de 23, 24, 25, 26 no pueden jugar miércoles en Manchester y no pueden jugar sábado contra el Vertis deporte tiene que ver también con tu cabeza y con tu corazón no solo con tus piernas y cuando quieres cuando quieres mucho puedes estar muerto pero resucitas y por eso no quiero encontrar disculpas pero la verdad es que hay quien controla calendarios y quien no los controla y eso es una realidad pero como siempre hablo yo como siempre hablo yo es como como después del partido en Manchester el único que ha hablado del árbitro he sido yo y como siempre el malo de la película es siempre el mismo señor Mourinho ¿qué tal? buenas noches Antonio Meana en directo en Radio Marca con esta respuesta acaba de hacer hablando de de que jugadores que pueden jugar dos partidos en cuatro días aquí en Sevilla dijo en la jornada 4 que algunos jugadores suyos no tenían el fútbol como una cuestión prioritaria en su vida quería saber si lo sigue pensando no quiero ir por ahí no quiero ir por ahí vale y quería saber con la distancia que tiene el equipo en liga con el Barça ¿qué parte de culpa tienen los jugadores y qué parte de culpa tiene usted como técnico? no todo yo porque la ley del fútbol es así cuando ganamos ganamos todos y más algunos y cuando perdemos pierde el entrenador por eso la culpa es es mi jugadores no tienen culpa tienen que dar las culpas de los hacemos una última pregunta David Martínez de Televisión Española quería saber si usted se empare la cabeza de la aficionada del Madrid y de todo el que sigue la liga cuando vea la clasificación a esta hora esos ocho puntos y que pueden ser once mañana quizá usted hace también esas matemáticas piensa que la liga todavía está ahí que hay posibilidades que ya es hora de centrarse de la Champions la temporada pasada teníamos diez puntos menos teníamos diez puntos menos en diez puntos más diez puntos más por ahí por marzo por ahí y después hemos ni perdemos hemos empatado un par de partidos y la situación se ha se ha complicado y la situación se ha abierto muy probablemente pues mañana estaremos a once puntos en inicio de deciembro muy posiblemente llegaremos al final del del año civil final de deciembro con cuantos once trece nueve ocho doce por ahí no vamos a llegar ni a cuatro ni a cinco ni a tres por eso abierto está pero no seamos no seamos ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas y es ser demasiado optimista pensar que ahora vamos a cortar en cortar en cortar en cortar y vamos llegar ahí está está difícil está difícil pero yo no consigo centrarme en una en una competición no consigo tengo que pensar partido a partido cuál es el próximo partido cuál es la próxima competición y el próximo es copa es este que tenemos que afrontar después es liga después es champions y tenemos que ir partido a partido y competición a competición ahora me parece que del mismo modo que temporada pasada teníamos una afición optimista porque estábamos bastantes puntos por arriba me parece absolutamente normal que ahora la afición sea pesimista y que piense que nosotros no podemos llegar eso que es la lectura normal de los números que están que están en este momento muchas gracias Gracias por ver el video.